Con el fin de fortalecer las competencias académicas de los docentes del Magisterio Fiscal Ecuatoriano, el Ministerio de Educación desde el año 2015 suscribió varios instrumentos legales con la Universidad Nacional de la Plata de Argentina con el propósito de implementar programas de posgrado. Actualmente, 590 docentes participantes de este programa han culminado exitosamente sus estudios en las siguientes maestrías. Máster en Educación, Máster en Escritura y Alfabetización y Máster en Educación en Ciencias Exactas y Naturales. Con su formación de cuarto nivel, los docentes del Magisterio Fiscal contribuirán a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo de esta manera la calidad de la educación pública en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes ecuatorianos. Gracias al esfuerzo, constancia y dedicación de este grupo de docentes, así como del Ministerio de Educación, quien ha trabajado de la mano con la Universidad Nacional de la Plata, ahora contamos con un nuevo grupo de docentes que tienen su título de cuarto nivel. Felicitaciones, queridos maestros, al haber alcanzado este gran logro académico que seguro contribuirá en el quehacer diario como docente ecuatoriano y así construir la educación que soñamos. Ministerio de Educación Sembramos Futuro Sembramos Futuro